mis hermanos que les bendiga un feliz sábado para los hermanos que van a ver el vídeo en youtube estamos en la iglesia ventista del callejón nuevo renacer así que la honra y la gloria sea para nuestro dios porque él nos ha permitido poder presentar su palabra en esta iglesia así que me siento feliz hermanos para por estar aquí con ustedes sé que esta iglesia ama la profecía sé que esta iglesia ama predicar la verdad presente así que para mí es un privilegio y un honor estar aquí con ustedes así que hermanos vamos a orar para que yo diría este importante estudio de su palabra llegamos de rodillas bendito señor que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias te damos señor porque nos permites poder escuchar tu palabra estos temas que tienen que ver con verdad presente bendice tu pueblo bendice a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje que este mensaje señor pueda servir para bendición de nuestras vidas y podamos prepararnos para tu pronto regreso gracias señor porque nos permites estar reunidos ayúdenos señor a estar en reverencia pues te lo suplicamos en el nombre de jesús amén mis hermanos quiero que tomen sus biblias porque vamos a tener una clase sólida de profecía bíblica cuantos cuantos han traído su biblia para que la ha traído a estudiar así que quiero que se concentren olvídense de la calor podamos dar reverencia porque necesito que este tema pueda quedar claro y lo podamos entender ok la biblia habla de dos arcas del pacto cuantos sabían eso la biblia habla de dos arcas del pacto una que está en el cielo en el santuario celestial y la otra cual era el arca del pacto terrenal en el santuario terrenal que moisés edificó por mandato de dios que era el arca del pacto el arca del pacto era un cofre hecho de madera de acacia y estaba cubierto de oro por fuera y por dentro dentro del arca del pacto había tres cosas que cosas había estaba la barra de arón un pedazo de maná y las tablas de la ley por eso es que se le conocía como el arca del pacto porque dentro tenía que el pacto a los diez mandamientos se le llaman el pacto de octronomio 413 lo que cubría el arca del pacto o esa tapa se le conocía como el propizatorio y sobre esa tapa que cubría el arca del pacto estaban dos querubines y en medio de estos dos querubines se manifestaba una luz brillante y resplandeciente que según la biblia era la gloria de dios donde dios se manifestaba para hablar con los sacerdotes y con moisés es interesante hermanos cuando vemos la biblia el arca del pacto representa el trono de dios en el santuario porque la biblia dice que dios mora entre los querubines en apocalipsis y en esequiel esos cuatro querubines son representados por seres vivientes son querubines ahora cuando analizamos este punto es importante entender de que en el lugar santísimo del santuario era donde estaba el arca del pacto en el arca del pacto era donde se manifestaba la gloria de dios ahora vamos a ver ahora vamos a hablar del arca del pacto terrenal según la biblia había una profecía que anunciaba la destrucción de jerusalén por parte de babilonia quiero que se concentren hermanos porque me interesa que se concentren había una profecía de que dios había dicho de que iba a destruir a jerusalén e iba a abusar a babilonia a naboconosor para que destruyese a jerusalén esta profecía está en jeremías 25 9 al 12 esta profecía que anunciaba la destrucción de jerusalén por parte de babilonia está en jeremías 25 9 al 12 noten como dice jeremías 25 9 al 12 anoten esta información hermanos porque ya van a ver a donde vamos a aterrizar con la ayuda de dios hermanos voy a presentar un tema sólido yo sé que a muchos les va a servir esta información vamos a hablar del arca del pacto en jeremías 25 9 al 12 dice así esto lo está diciendo dios a través del profeta jeremías he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte está hablando de israel dice jehová y a naboconosor rey de babilonia mi siervo o sea que dios a través del rey naboconosor iba a cumplir un propósito y este propósito era que iba a venir una destrucción sobre jerusalén y dice que naboconosor es mi siervo y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y la destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua y haré que desaparezca de ellos de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría la voz de desposado y la voz de desposada ruido de molino y luz de lámpara está hablando lo que iba a pasar con jerusalén dios iba a usar a babilonia para destruir a jerusalén y dice toda esta tierra será puesta en ruinas en espanto y servirán a estas naciones y al rey de babilonia 70 años cuánto iba a estar cautivo judá en babilonia 70 años los judíos iban a estar cautivos 70 años dice y servirán estas naciones al rey de babilonia 70 años y cuando se cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de babilonia noten que ahora es lo contrario dios iba a usar al rey de babilonia para castigar a su pueblo jerusalén y después de los 70 años que iba a pasar yo castigaré ahora al rey de babilonia saben hermanos aquí podemos extraer un principio muchas veces dios puede usar a los impíos para darnos una lección aquí vemos de que dios está usando a babilonia para castigar a jerusalén su pueblo pero naboconosor no se iba a quedar con los brazos cruzados le iba a llegar su día sabe que podemos aprender de esto hermano cuando un hermano cae no se burle de él porque puede ser que le pase la factura a usted también si hermano esto es peligroso cuando usted se burla de alguien que está pasando una crisis puede ser que la tortilla se le vaya a voltear y le caiga eso a usted ya han habido muchos ejemplos de personas que han estado arriba y de repente se bajan y esto lo podemos aplicar en todos los aspectos de la vida tanto en lo económico tanto como en la salud y tanto como en lo espiritual personas que han estado en alta posición en iglesia y de repente es peligroso esto ahora Dios dice y después castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre están notando aquí el modo superando de Dios Dios usa al rey de Babilonia para castigar a Jerusalén y después ahora dice Dios yo castigaré al rey de Babilonia después y pondré también su ciudad en ruina interesante pero noten que Dios le llama al rey Nabuconosor mi siervo es la misma palabra que se usa para Ciro mi siervo mi ungido porque Dios iba a cumplir un propósito con Nabuconosor y era de castigar a Jerusalén la pregunta es por qué Dios iba a castigar a Jerusalén usando al rey de Babilonia que había hecho Jerusalén que había hecho el pueblo de Dios para que sufriera ese castigo y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años que pecado había cometido Jerusalén su pueblo saben hermanos que hay un proverbio que dice que la maldición no viene sin causa téngalo por seguro la maldición no viene sin causa en la mayoría de casos cuando se nos vienen problemas no voy a pensar de que es una prueba es porque hemos sembrado algo y estamos cosechándolo ¿cuántos creen eso? la maldición no viene sin causa ¿qué está pasando con Jerusalén para que fuesen destruidos por el rey de Babilonia? el libro de Ezequiel se escribió en el ámbito cuando Judá estaba cautivo en Babilonia o sea Ezequiel fue uno de los profetas que fue llevado cautivo a Babilonia y dice la historia que Ezequiel estando en Babilonia escribió su libro Ezequiel ¿está conmigo? el libro de Ezequiel Dios le muestra a Ezequiel el por qué su pueblo estaba allí cautivo en Babilonia y sabe que habían hecho ¿usted alguna vez ya ha leído el libro de Ezequiel? el libro de Ezequiel habla de la apostasía y rebelión de Jerusalén antes de ser llevados cautivos a Babilonia ¿qué estaba pasando con Jerusalén? en Ezequiel capítulo 8 encontramos una lista de abominaciones pecados que estaba cometiendo Jerusalén su pueblo y esta lista de abominaciones ¿saben con qué termina? ¿saben con qué pecado termina? ¿y con qué abominación? Jerusalén su pueblo estaban adorando a Tamuz el Dios Sol un Dios cananeo un Dios babilónico esa Tamuz que el mundo lo celebra el nacimiento del supuesto Mesías el 25 de Diciembre hermanos ¿ustedes aquí celebran la Navidad? ¿hacen tamales? hay hermanos que no les ha amanecido todavía todavía están en el mundo que celebran cosas como los fariseos y ni saben de dónde provienen Tamuz era el Dios Sol y Jerusalén el pueblo de Dios había asimilado estas prácticas y estaba adorando a Tamuz el Dios Sol un hermano me dijo eso de Tamuz es una teoría de conspiración ¿se dan cuenta? cuando uno no cuando uno no lee la Biblia dice incoherencia Tamuz aparece en la Biblia Ezequiel capítulo 8 versículo 13 al 16 noten con qué abominación culmina la lista y por estas abominaciones es que Dios puso al rey Nabucodonosor para castigar Jerusalén Ezequiel capítulo 8 versículo 13 al 16 me dijo después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto y me llevó a la entrada a la puerta de la casa de Jehová que es la casa de Jehová en este contexto ¿qué era? el santuario que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando ¿qué? a Tamuz ¿qué estaban haciendo? estaban haciendo lamentación endechando a Tamuz luego me dijo ¿no ves hijo de hombre? vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como veinticinco varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente ¿dónde sale el sol hermano? al oriente y noten como dice sus rostros al oriente y adoraban a quién al sol postrándose hacia el oriente porque Tamuz era asociado con una deidad pagana en honor al culto del sol no es extraño que en el catolicismo romano sea muy prominente las imágenes del sol porque la religión católica es la Babilonia espiritual todas las prácticas de la Babilonia antigua fueron cristianizadas e infiltradas al cristianismo cuando vemos al catolicismo romano vemos la Babilonia pero con rostro de cristianismo ¿me doy a entender hermano? el sol en el catolicismo romano es muy prominente ustedes creen hermanos que es coincidencia que la hostia sea como un círculo de sol usted cree hermanos que el cuerpo cristi que le llaman es un que un sol interesante ustedes creen que es extraño o es coincidencia que las imágenes de la iglesia católica tengan atrás que un sol interesante porque el catolicismo romano es la Babilonia mística la Babilonia espiritual por las características hermanos Israel había caído en tan bajo que habían llegado aquí está hablando del pueblo de Dios es como nosotros como decimos que somos el pueblo de Dios la iglesia remanente estuviésemos nosotros aquí en el templo adorando una imagen de Tamuz y el Dios sol o sea el pueblo de Jerusalén había caído tan bajo y estas abominaciones habían llenado la copa de iniquidad y Dios dice usaré al rey de Babilonia mi siervo para castigarlos a ustedes terrible sabe hermanos que cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén esto sucedió aproximadamente en el año 586 y 587 antes de Cristo la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia se ubica en esta fecha 586 y 587 antes de Cristo saben que lo que pasó con el templo que hizo Nabucodonosor con el templo lo destruyó lo dejó en ruina porque así decía la profecía que iba a quedar en ruina la pregunta es que pasó con el arca del pacto alguien sabe que es lo que pasó con el arca del pacto saben que la historia dice y se lo voy a leer de que Jeremías era el profeta dice el espíritu de la profecía y la historia vamos a ver la historia que es lo que dice con buscó unos hombres Jeremías y fue a sacar el arca del pacto del templo antes que viniese la destrucción y dice que Jeremías la fue a meter a una cueva y la escondió esto sucedió antes que Nabucodonosor destruyera a Jerusalén o sea que Nabucodonosor lo que hizo es llevar los otros utensilios a Babilonia menos el arca del pacto el arca del pacto Jeremías la escondió antes de esta destrucción esto lo corro hermanos ya se fueron levanten la mano para ver si están aquí todavía ok este uno como predicador hermanos que está dando una clase uno le interesa que sus alumnos estén pendientes para no estar para no estar gastando saliva y cartuchos de por gusto si ok hermanos anoten estas citas que valen oro estas citas que les voy a leer valen valen más que el oro que tiene el Vaticano historia de la redención paina 199 párrafo tren historia de la redención paina 199 párrafo tren saben hermanos que Hollywood hace mucho tiempo sacó una saga de el descubrimiento del arca del pacto se acuerdan hermanos una famosa película de Harrison Ford donde se sostenía que se encontraba el arca del pacto saben de que la mayoría de películas que Hollywood hace la saca de la Biblia porque la historia lo confirma de que el arca del pacto Jeremías la escondió en una cueva y se se desconoce donde la escondió recuerden que esto fue antes de la destrucción de Jerusalén esto lo corrobora el espíritu de la profecía en historia de la redención paina 199 párrafo 3 dice ya notaron esta cita hermanos ya la notaron ok Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por causa de su tragresión de los mandamientos del señor y sus malas acciones de cuáles malas acciones según lo que hemos estudiado Ezequiel 8 dice para humillarlo y castigarlo antes de la destrucción del templo Dios informó a unos pocos de sus fieles siervos el destino de ese edificio que era el orgullo de Israel y que ellos se idolatraban mientras al mismo tiempo pecaban contra Dios también le reveló a estos pequeños hombres o a este grupo de hombres fieles también le reveló el cautiverio de Israel esos hombres justos inmediatamente antes de la destrucción del templo sacaron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra y con dolor y pesar la ocultaron secretamente en una caverna donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados para no serles restituida nunca más el arca sigue escondida nadie la ha perturbado jamás desde que se ha escondido jamás o sea que cuando Jesús ministró en esta tierra en su ministerio que pasaba en el templo no estaba el que el que hermanos el arca del pacto porque hermanos porque que se manifestaba en el arca del pacto la gloria de Dios aunque el cofre estaba escondido pero en el templo había entrado la gloria de Dios quien era Cristo la gloria de Dios que se manifestaba encima del propizatorio en medio de los querubines era Cristo lea Juan 1 14 aquí dice que el arca se escondió antes que viniese la destrucción de Rusalén y hasta el día de hoy el arca sigue escondida y jamás la ha descubierto no sabemos donde está el arca del pacto Dios permitió que se escondiera no es que esté perdida Dios la escondió a través de Jeremías el profeta porque era un objeto sagrado para Israel era una representación del trono de Dios el arca del pacto del santuario terrenal era una copia del organ original saben de que la Biblia dice que en el cielo hay un arca del pacto Apocalipsis 11 19 Apocalipsis 11 19 dice así a Juan se le permitió ver el lugar santísimo del santuario celestial donde está el arca del pacto y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo de cual arca del pacto se está hablando acá del gran original que está en el cielo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granizo noten como dice esta otra cita profetas y reyes página 334 párrafo 1 hablando de este acontecimiento como el arca se escondió en una cueva por Jeremías y por estos hombres fieles dice profetas y reyes página 334 párrafo 1 dice entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de las manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra las cuales habían sido escritas por los preceptos del decálogo o sea habían hombres fieles que no iban a permitir de que esa arca del pacto cayese en manos de Babilonia y la escondieron y dice así lo hicieron con lamentos y pesadumbre escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados para no serle ya de vuelta saben hermanos que los judíos están queriendo reconstruir el tercer templo pero es un engaño satánico el diablo está engañando a los judíos y a los protestantes de que las profecías apocalípticas se van a cumplir con un Israel literal en un templo literal con un trono literal del anticristo el diablo está levantando una cortina de uno para engañar al protestantismo con una mala interpretación de las profecías apocalípticas hermanos el arca del pacto está escondida y hasta el día de hoy nadie la ha perturbado nadie la ha descubierto dice la cita jamás se ha descubierto interesante sabe hermanos yo me llene de impacto que hay un libro que se llama es un libro dectoro canónico y apócrifo que contiene la biblia católica este libro de segundo de macabeos capítulo 2 4 al 7 les explico está aquí todavía o ya se fueron ok los libros dectoro canónicos o apócrifos que tiene de más la biblia católica algunos algunas cosas que estos libros dicen tienen brujería parece que se excluyeron del canon bíblico porque son libros que contradicen la biblia los 7 libros algunas biblias tenían 12 los libros dectoro canónicos o apócrifos pero es interesante que hay cosas de que estos libros tienen que lo corroboran la historia y que podemos usar esas fuentes extra bíblicas siempre y cuando armonicen con una historia fidedigna esta cita del libro de macabeos me llamó la atención según de macabeos capítulo 2 4 al 7 si alguien tiene la biblia católica busque este libro dectoro canónico y este libro dectoro canónico dice lo mismo que dice la historia y lo que dice elena de guay en esta cita estoy hablando del párrafo no estoy diciendo que todo lo que dicen esos libros sea verdad porque estos libros tienen tan saturados de espiritismo y de brudería vaya a ver mi canal yo hablé de esos libros dectoro canónico y lo que tienen según de macabeos capítulo 2 versículo 4 al 7 noten como dice se decía también en el escrito como el profeta después de una revelación mandó a llevar consigo la tienda y el arca y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios y cuando llegó Jeremías encontró una estancia en forma de cueva y allí metió la tienda el arca y el altar del incienso y la tapó y tapó la entrada dice volvieron algunos de sus compañantes para marcar el camino o sea para que no se olvidara donde la habían escondido y dice pero no pudieron encontrarla mire o sea que Dios como está orando acá o sea fueron a esconderla pero regresaron para poner una seña para decir después de que pase todo esto todo este alboroto toda esta guerra o cuando salgamos del cautiverio que son 70 años va a haber una señal pero cuando fueron a ver se desapareció quedó escondida Dios permitió eso que se escondiera y noten como dicen en cuanto Jeremías lo supo les reprendió diciéndole este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio o sea Jeremías está diciendo que va a haber un momento de la historia donde Dios va a descubrir que el que hermano el arca se va a encontrar pero Dios lo va a hacer no un hombre estamos de acuerdo ahora agarren esta información hermano porque esta información vale oro vale más oro que el que tiene el Vaticano sabe hermano que hace mucho tiempo en la década de 1933 y 1999 vivió un famoso arqueólogo adventista llamado Ron White ¿cuántos han escuchado de ese famoso arqueólogo que ya se murió Ron White un famoso arqueólogo adventista este famoso arqueólogo hay infinidad de videos en YouTube busque el arca encontrada por Ron White hay un montón de videos que este arqueólogo hizo antes de morir Ron White aseguró haber encontrado el arca del pacto ahí están los videos y Ron White decía en su testimonio que él pudo ver el arca del pacto y que ángeles se le aparecieron y estos ángeles le dijeron que esa arca tenía que permanecer escondida hasta que Dios la descubriera ese es el testimonio que da Ron White ahora no sabemos si es cierto o no discrepamos la iglesia adventista como iglesia oficial respeta el testimonio de Ron White pero es un testimonio sin pruebas fundada me voy a entender Ron White aseguró haber encontrado el arca del pacto noten esta información esta información la tomé de la biografía de Ron White cuando ustedes salgan de aquí del templo van a buscar en youtube ahí están todos los videos es una saga de Ron White un arqueólogo un arqueólogo adventista yo pensé que no era adventista pero era adventista noten como dice el nombre de él es Ronald Eldon Way 1933 y 1999 dice un investigador aficionado y aventurero y adventista del séptimo día creía haber descubierto el arca de la alianza enterrada bajo las ruinas del casco antiguo de Jerusalén de hecho según un relato el arca de la alianza se encontraba exactamente debajo del lugar en el que fue crucificado Jesús de Nazaret esto sostenía esto sostenía Ron White que donde Cristo fue crucificado abajo de allí era que estaba el arca del pacto y noten como dice el investigador describía su hallazgo en una entrevista de 1999 dijo él o sea White afirma que la intervención divina impidió que se pudieran ver las fotografías él tomó fotografías pero dice que los ángeles no le permitieron revelar esa fotografía ahora yo no sé si eso será cierto o verdad muchos dicen de que Ron White estaba diciendo la verdad antes de morir y lo dijo con sinceridad antes de morir en su última hora dijo de que él había visto el cofre sagrado que Jeremías había ocultado en una cueva noten que interesante ahora pero hermanos es importante que cuando nosotros veamos diferentes puntos de vista podamos nosotros ser abiertos a la investigación y poder ver diferentes posturas saben de que muchos arqueólogos también de renombre han desmentido esta postura de Ron White y que lo que dijo Ron White está infundado no hay nada que pueda demostrar simplemente el testimonio de Ron White de que pudo encontrar el arca de allí no tenemos nada más entonces como iglesia sementista no podemos nosotros hacer un credo o creer algo en algo infundado de Ron White aunque pueda ser muy sincera la persona y pueda ser convincente en sus argumentos no podemos nosotros creer algo sin una evidencia ¿me doy a explicar? noten como dijo la asociación de la tumba del jardín de Jerusalén donde se le permitió a Ron White que excavara noten que es lo que dijo la asociación de la tumba del jardín de Jerusalén afirma en una carta dirigida a los visitantes noten que es lo que dijo la asociación la que le permitió a Ron White que excavara allí dice así el concilio de la asociación de la tumba del jardín de Londres niega enfáticamente las afirmaciones del señor White respecto a haber descubierto el arca del pacto ellos no pueden dar fe si fue verdad lo que descubrió Ron White el arca del pacto original o cualquier otro artefacto bíblico dentro de los límites del área conocida como la tumba del jardín en Jerusalén aunque en numerosas ocasiones se le permitió al señor White excavar dentro de ese jardín privado la última de las cuales fue el verano de 1991 el personal de la asociación vigiló sus avances e ingresó a las excavaciones donde Ron White estaba excavando por lo tanto dice esta carta por lo tanto tenemos tenemos conocimiento de que nunca fue descubierto nada que permitiera apoyar sus afirmaciones ni hemos visto ninguna evidencia de artefactos bíblicos o tesoros del templo sabes si lo que vio Ron White era verdad no yo me abstengo ahora lo que si yo creo es lo que dice el espíritu de profecía el espíritu de profecía dicen que hasta el día de hoy el arca permanece escondida y que Dios la va a descubrir no un hombre no hay ninguna cita del espíritu de profecía que diga de que el arca del pacto la va a descubrir un hombre y después la va a volver a esconder no hay ninguna referencia directa o indirecta que diga eso usted puede tener su conclusión en iglesia inventista hay muchos hermanos fanáticos a Ron White que afirman a ciencia cierta que Ron White encontró el arca del pacto en Jerusalén hay muchos fanáticos en Youtube en Facebook han hecho grupos y páginas promoviendo los supuestos hallazgos de Ron White pero la iglesia inventista oficialmente se desliga de eso de los supuestos hallazgos de Ron White les voy a leer las citas del espíritu donde dice Elena de White de que el arca del pacto que Jeremías se escondió en una cueva va a ser descubierta por la providencia divina cuando cuando se imponga la marca de la bestia y se decrete la ley dominical Dios la va a descubrir no sabemos que método va a usar Dios no sabemos como lo va a hacer o a quienes va a usar lo que la revelación divina dice que el arca se va a descubrir y Dios la va a evidenciar y el mundo entero se va a dar cuenta que habían estado quebrantando la ley divina pero ya va a ser demasiado tarde porque se va a imponer la marca de la bestia que es el decreto dominical interesante quiero que se ubiquen en que momento de la historia el arca del pacto va a ser descubierta por la providencia divina va a ser en el tiempo del fin cuando esta tierra esté convulsionada cuando los movimientos finales sean rápidos más que hoy cuando se persiga al pueblo de Dios cuando se imponga la marca de la bestia cuando se imponga el decreto dominical y cuando venga la persecución en ese lapso de la profecía escatolóica Dios descubrirá el arca del pacto imagínense hermanos creen ustedes que no va a ser gran impacto gran testimonio bíblico de la inspiración divina gran testimonio poderoso de que Dios es soberano y que Dios es el todopoderoso un testimonio vívido contra el ateísmo militante que niega la existencia de Dios que se descubra el arca del pacto que Jeremías escondió interesante les voy a leer las citas del espíritu donde dice eso hay muchas citas del espíritu pero yo solamente les voy a leer tres citas que las extraje del comentario bíblico adventista donde dice que el arca del pacto que Jeremías escondió en una cueva en el tiempo del fin se va a dar a conocer por la providencia divina manuscrito 122 escrito en el año de 1901 extraído del comentario bíblico adventista volumen 1 página 1123 si alguien quiere esta información hermanos escríbanme se la voy a mandar toda esta información sólida hermanos saben que ustedes son bendecidos en esta mañana porque están escuchando un mensaje sólido un mensaje de verdad presente manuscrito 122 escrito en el año de 1901 extraído del comentario bíblico adventista volumen 1 página 123 dice así en la página 1123 del comentario bíblico adventista dice el precioso registro de la ley fue colocada en el arca del testamento y está todavía allí oculto y salvo de la familia humana pero en el tiempo señalado por Dios él sacará esas tablas de piedra para que sean un testimonio ante todo el mundo contra la desobediencia de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un día de reposo falsificado o sea que Dios la va a descubrir ese arca pero dice que está oculta y a salvo de la familia humana Dios la descubrirá noten esta otra cita carta 47 escrita en el año de 1902 por Elena de Guay extraída también del comentario bíblico aventista volumen 7 Paina 983 dice así cuando se abre el templo de Dios en el cielo educación del triunfo será para los fieles y leales en el templo se verá el arca del pacto en el cual fueron puestos las dos tablas de piedra sobre las cuales está escrita la ley de Dios explico según esta referencia cuando se descubra el arca del pacto que Jeremías escondió en una cueva también se va a mostrar el arca de la alianza que está en el cielo hay un versículo en el salmo que dice los cielos declararán que tu justicia es un énfasis a que Dios también va a mostrar el arca del pacto del santuario celestial muy bien y los impíos se van a quedar sorprendidos cuando vean de que están ahora perdidos y que habían estado guardando un día falso espurio del papado cuando vean la ley divina que está dentro del arca del pacto va a ser como testimonio para los impíos y noten como dice esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los diez mandamientos esculpidos por el dedo de Dios esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto será un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios poderosa cita hermano la otra cita para terminar río en general del 26 de marzo de 1908 extraído del comentario bíblico ventista volumen 1 página 1123 dice hay abundantes evidencias hay abundantes evidencias de la inmutabilidad de la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios para no ser nunca borrada para no ser nunca destruida las tablas de piedra están ocultas por Dios para ser presentadas en el gran día del juicio tal como él las escribió hermanos esa arca que Eremías escondió en un momento de la historia Dios la va a dar a conocer pero va a ser la providencia divina no ningún hombre por eso hermano que no cuadra esto de la cita del espíritu presidia con el testimonio de Ron Way yo no personal yo no creo en el hallazgo de Ron Way yo no creo porque he estado investigando y estudiando todo este punto y no encuentro ninguna referencia donde Dios haya dicho a través de la sierva del señor de que en algún momento de la historia Dios iba a usar a un hombre como Ron Way para que se descubriera el arca del pacto y después que la iba a volver a esconder para que después se encontrara en el juicio final no encuentro ninguna referencia por lo tanto ese es mi punto personal usted puede creer en el hallazgo de Ron Way muchos adventistas defienden que Ron Way si encontró el arca del pacto yo en lo personal no creo yo en lo personal no creo hermanos para que esto nos sirve que tiene que ver esto con nuestra salvación saben hermanos hoy más que nunca debemos de predicar los mandamientos de Dios hermanos Satanás hoy más que nunca le ha hecho la guerra a la ley de Dios saben hermanos que el conflicto final va a ser por lo que contiene el arca del pacto saben de que la el libro de Apocalipsis está formado de tres partes la primer parte de Apocalipsis Apocalipsis la encontramos en el campamento de los santos el atrio y el lugar santo del santuario celestial los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis es un interludio entre el traspaso del lugar santo al lugar santísimo del santuario o sea en Apocalipsis 10 y Apocalipsis 11 encontramos los chascos pero la última parte de Apocalipsis tiene que ver con el conflicto final que inicia en Apocalipsis 12 y termina con Apocalipsis 22 saben de que en Apocalipsis 12 que es el capítulo que está después del capítulo 11 en el capítulo 12 encontramos que el diablo le hace la guerra a un remanente por guardar que los mandamientos no tiene que ver con lo que está en el arca del pacto un remanente que predica los mensajes de los tres ángeles como se les describe los santos que guardan los mandamientos lo encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis o sea que el diablo le hace la guerra al remanente porque este remanente predica y guarda lo que contiene dentro el arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario o sea el conflicto final va a ser por eso saben uno para terminar saben hermanos que el diablo odia el mensaje adventista porque el mensaje adventista es un mensaje que proviene del lugar santísimo del santuario especialmente el arca del pacto nuestro mensaje es verdad presente porque tiene que ver con el lugar santísimo del santuario sabe que representa la vara de Aarón representa el sederdocio inmutable de Cristo pero que otra cuesta representa la no inmortalidad del alma el maná que representa representa Cristo pero según éxodo 16 que representa el maná que pasó en éxodo 16 alguien me puede decir que es lo que pasó en éxodo 16 Moisés hizo un pedido de 400 mil pizzas para comer con los judíos y con Israel en el desierto si mire se comieron mire comieron tanta pizza verdad y mandaron a ter y mandaron a ter zig pack de cerveza y coca cola verdad que eso hicieron en éxodo 16 comieron maná después que pidieron carne porque estaban aburridos del maná saben que representa el maná la reforma que prosalud el diablo ataca eso el diablo está atacando eso el diablo quiere que nosotros quebrantemos la reforma prosalud porque el diablo nos está matando a través de usar mal el hocico saben que el diablo está matando a la humanidad por lo que cánceres diabetes prostatitis cáncer en la matriz cáncer de mama yo no soy doctor pero leo saben por qué salen los cánceres por hartarse tanta azúcar y tanto chorizo y tanto embutido tanto cáncer la reforma prosalud el diablo está matando a la humanidad por lo que come o sea el diablo odia los mensajes que encontramos en el arco del pacto pregunto ¿el diablo odia la ley de Dios? si la odia ¿a quienes se está usando el diablo para atacar la ley de Dios? ¿a quienes se está usando hoy? al catolicismo y aquí en el mano al protestantismo ¿cómo atacan la ley de Dios? ustedes han visto mi página es publicando de la ley de Dios y se ponen alérgicos les da alergia porque el diablo odia la ley de Dios hermanos les hago una pregunta ¿el diablo odia el cuarto mandamiento? si ¿dónde está el cuarto mandamiento? dentro del arco del pacto parece que el conflicto final va a ser por lo que hay en el lugar santísimo el santuario el arco del pacto ¿saben hermanos? que Dios levantó a la iglesia para exaltar estas verdades que contienen el arco del pacto eso es verdad predicar la verdad presente ¿qué es entonces? predicar las verdades que contiene el lugar santísimo y el arco del pacto eso es cuando alguien le diga hermanos ¿qué es predicar la verdad presente? dígale es predicar las verdades que contiene el arco del pacto que está en el lugar santísimo del santuario ¿saben hermanos? que la iglesia es mentista y lo digo con respeto sin exaltarme y ni ser ni ser presuntuoso ¿saben de que la iglesia es mentista es la única que predica la reforma por salud la ley de Dios la ley de Dios desde la perspectiva bíblica y el sábado desde la perspectiva bíblica porque hay muchas iglesias que también guardan el sábado pero lo guardan porque simplemente lo han hallado en la biblia guardar el sábado es más que eso es reconocer a Cristo como el único creador de los cielos y la tierra creemos los es mentista que el conflicto final será por el cuarto mandamiento ¿ven? por eso es que la iglesia es mentista ha sido levantada para aplicar estas verdades distintivas que tiene el arca del pacto hermanos Dios les bendiga espero que esta clase haya sido de bendición y podamos prepararnos para el pronto regreso de Jesús no basta solamente con llenarnos de teoría el objetivo de estos mensajes hermanos es que nos preparemos y que perseveremos hasta el final porque cada día se van a ir haciendo más difíciles las pruebas en esta tierra simplemente por serles fieles a Dios Dios les bendiga hermanos y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios amén hermanos vamos a darle gracias a Dios porque nos permitió poder presentar esta palabra espero que este estudio haya sido de bendición y hayan aprendido así que hermanos vamos a ir de rodillas para darle gracias a Dios bendito Señor que estás en el cielo santificado es tu nombre te damos gracias porque nos permitiste escuchar este tema sólido de verdad presente bendice a la iglesia a tu pueblo que podamos estar preparados para el conflicto final ayúdalo Señor a ser valientes y predicar estas verdades que Babilonia odia ayúdalo Señor a predicar la verdad presente que contiene el arca del pacto que está en el lugar santísimo del santuario gracias Padre por este mensaje gracias por tu palabra bendícelo Señor siempre te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén Dios me lo bendiga hermanos y feliz sábado